Este video es una colaboración con el canal Héctor Pulido. Les recomiendo suscribirse y ver el video que ha producido él una vez que terminen con este, ya que lo aprendido aquí será aplicado ya como un ejemplo práctico. Así es, esta vez les vamos a mostrar cómo hacer un algoritmo genético. Vayamos con la teoría. Al igual que una red neuronal artificial está basada en nuestras neuronas, el algoritmo genético es una técnica de búsqueda basada en la teoría de la evolución, donde se intenta replicar el comportamiento biológico de la selección natural y la genética. ¿Cómo es esto? Todo organismo vivo contiene células. Cada célula contiene cromosomas y cada cromosoma, viéndolo de una manera súper simplificada, contiene ADN. A un conjunto de estos se le llama genoma, que es la colección completa del material genético. Lo que se conoce como genotipo es el conjunto de genes contenidos en un genoma. El genotipo dará lugar, tras el desarrollo fetal, al fenotipo del organismo en el cual estarán codificadas sus características físicas y mentales. En otras palabras, esto es la base para que tú seas tú. Los cromosomas que tienes en tus células vinieron de tus padres. Cuando te coincidieron, el material genético de ambos se cruzó. Y en este cruce, se dio la selección natural de ciertos atributos o la mutación de otros. Tú, en esencia, eres lo mejor del material genético de tus padres. Eres la solución más eficaz de esa población. Ahora, ¿de qué demonios estoy hablando? Verán, el algoritmo genético comienza con una población inicial de datos. Estos datos representan posibles resultados. Para nosotros, estos son nuestros cromosomas. Los datos contienen bits, que serían los genes. Una vez que tenemos nuestros datos, estos pasan a la fase de evaluación, donde se les aplicará una función de aptitud para saber qué tan eficaz es la solución que está codificada. Al final de la fase, cada cromosoma va a recibir una calificación de aptitud. Esta calificación es importante, porque en base a esto, se procede a elegir los cromosomas que serán cruzados en la siguiente generación, ya que una calificación alta significa que es una solución eficaz para el problema que se quiere resolver, ya que ellos que reprueban son eliminados. He aquí un ejemplo de selección natural. Eres bueno, sobrevives. Eres malo, mueres. Tan sencillo como eso. Una vez que tenemos nuestros cromosomas ganadores, comienza el cruce o recombinación de datos y la mutación de datos. El cruce de datos está dictado por diferentes técnicas, que dependen del programador, pero todos se basan en el corte y la combinación de datos en una secuencia de bits, mientras que la mutación se basa en solo cambiar un bit en la cadena de datos. Esta mutación se puede dar al final del cruce de datos o antes del cruce de datos, o sea, después de la evolución de aptitud. La mutación es un mecanismo necesario para evitar que el algoritmo se quede atorado en alguna solución ineficaz o sin sentido. Una vez que termina la fase de mutación y recombinación de datos, estos son evaluados de nuevos con la función de aptitud para saber qué tan eficaz es la nueva serie de datos que tenemos. Este proceso se repite n veces y termina dependiendo más o menos de estas cuatro cosas. Si encuentra una solución satisfactoria, alcanza el número fijado de iteraciones, si se rompe el algoritmo o si es detenido manualmente. Este método tiene sus ventajas, desventajas y limitaciones. Posee la habilidad de manipular muchos parámetros simultáneamente, lo cual permite explorar muchas soluciones. Así que es posible evaluar implícitamente muchos esquemas a la vez y funciona particularmente bien resolviendo problemas donde existen muchas soluciones. Por otra parte, si tiene que tener bien definido el problema, se debe utilizar un lenguaje de programación que sea capaz de tolerar cambios aleatorios, que no produzca constantemente errores fatales o resultados sin sentido. La función de aptitud debe considerarse cuidadosamente, para que se pueda alcanzar una evaluación real que verdaderamente proporcione una solución para mejorar el problema dado. De lo contrario, cada iteración nos arrojará una solución que no significa nada o una solución falsa. Ahora que has aprendido la teoría de un algoritmo genético, te invito a ver un ejemplo práctico en código, en el canal de Héctor Pulido, ya que gracias a él, este tema quedará explicado de mejor manera. Ahora, vayan, vayan a verlo. Si quieres seguir alimentando tu curiosidad y expandir tu mente, puedes consultar la descripción para ver las fuentes que hicieron posible este video. Suscríbete si no lo has hecho y activa las notificaciones para el canal. No olvides darle like y compartirlo en tu red social favorita. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.